Venecia Ejemplo de libertad, belleza y poder Un hombre, un artista Encarna mejor que nadie el alma de Venecia Y se convierte en el pintor más famoso del mundo Su nombre es Tiziano Bechelio Tiziano es, en cierto modo, el pintor del color Tiziano representa la genialidad italiana del Renacimiento Al menos dos siglos de pintura europea Son impensables sin el ejemplo de Tiziano Un pintor que alumbra un camino nuevo Una explosión de luz Es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos Iluminó el camino de la vida Ese es el momento del triunfo Era un genio desde pequeño Es el pintor de la invención No teme en absoluto a los poderosos Emperadores hay muchos Tiziano, solo uno ¿Qué puede enseñar Tiziano A un joven artista de hoy A abrirse sin reserva Y sentir libremente En el mundo Ese es el pian infringimiento No teme en absoluto a los que se inició Gracias por ver el video.